Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, ha protagonizado en la Asamblea de Madrid un discurso que no ha dejado indiferente a nadie. Monasterio, que trasladó a Ayuso el apoyo de Vox a su investidura, arremetió contra el diputado Mantero de Unidas Podemos, Serín Envallé, por haber llegado a España de manera ilegal. Señores de Podemos, ¿quieren hacer de la foto de Envallé un símbolo? Y lo es. Es un símbolo de su abandono de la clase trabajadora, porque nuestro problema con el señor Envallé no es que sea blanco o negro. Es una persona que entró de manera ilegal, saltándose la cola de entrada a muchos inmigrantes legales que habían cumplido con todos los requisitos. Además, de entrar de forma ilegal, se lucró durante años vendiendo de forma ilegal a las puertas de comercios de aquellas pymes a las que ustedes suben los impuestos y la factura de la luz. Creemos en la inmigración legal, ordenada que se adapte a las necesidades de España. Quien entra ilegalmente a España debe marcharse. Y quien delinque, debe estar en la cárcel pero de su país. Y los menas deben regresar con sus padres, dijo Monasterio en su discurso. Posteriormente, Valle pidió la palabra por alusiones, y exigió a la portavoz de Vox que retirara sus palabras alegando que el racismo no cabe en España y no cabe en esta cámara. La diputada de Vox se negó a retractarse, insistiendo en que lo afirmado es que entró de manera ilegal, es el portavoz del sindicato de los banteros. La diputada de Vox se negó a retractarse, insistiendo en que lo afirmado es que el racismo no cabe en España.